¡Hola! Bienvenidos a Cocina con Claudia. Yo soy Claudia Castaño. Esta era yo, ejecutiva, banquera, especialista en finanzas, inversiones y propiedad raíz. Durante 20 años disfruté este trabajo, pero muy poco tiempo me quedaba para hacer lo que de verdad me gusta, cocinar, leer y leer. Y fue por eso que después de que cumplí 40, decidí reinventarme, naciendo así, la nueva Claudia. Comencé mi camino de blogger aprendiendo a hacer videos en donde plasmo las recetas que hago en casa, inspiradas por mis viajes y por todo lo que leo sobre cocina. Nunca he estudiado cocina formalmente, pero el tema me apasiona y disfruto mucho cocinando, grabando, editando y publicando mis videos. Te invito a que te suscribas y me acompañes en este nuevo proceso de la nueva Claudia en Cocina con Claudia. Y a que te animes a hacer lo que te apasiona. Nunca es tarde y recuerda que con dedicación y amor, todo se puede.